ah buenos días en realidad buenas tardes bueno no sé el día de hoy me estarán viendo escuchando se supone si todo sale bien yo les juro ojalá que todo salga bien me deberían estar viendo un 1 de diciembre se titulan que sucede porque estuviste tan inactiva way inactiva no me rompan las pelotas básicamente se me ocurrió hacer es posible antes subir vídeos diarios hasta navidad se llama blog más blog blogs vídeos más de christmas navidad para los de boca se entiende no no sé me copo hacer eso porque me acordé de los vídeos de magalind hace dos años dos años y de japura américa también hacían este tipo de cosas y dije hay que divertido yo también quiero hacerlo nada de verdad me gustaría estar mucho más activa de lo que ya estoy por así decirlo o sea hago 23 vídeos al mes pero me gustaría hacer más quiero explotar de contenido bueno y además de que nada hacer contenido hacer vídeos es algo que adoro y amo pero me conlleva mucho tiempo pero ahora como yo estoy de vacaciones así es estoy grabando visto un día jueves a una semana antes que gracias o técnicamente terminó el viernes pero como que hoy ya metí todas tipo metí química metí todo ya está loco ya está libertad eso estoy remaneja por hacer vídeos y dije voy a proponerme esto y voy a hacerlo pero voy a aclarar desde ya que mi meta principal principal es subir un animatic para navidad qué pasa con este animatic es literalmente una historia tipo es no sé cuánto dura seis minutos debe durar el vídeo o sea es heavy y nada lleva su tiempo así que como que voy a ir haciendo el blog más mediante voy haciendo este animatic si voy a estar a cuatro manos voy a estar quejándome en todas mis redes sociales las cuales la dejo en la descripción me pueden seguir pero es eso lo principal es que yo suba una animática el 25 de diciembre navidad una animática especial navidad y si no llego a hacer todos los vídeos diarios por algún u otro motivo barra inconveniente se los voy a avisar pero nada no va a ser el fin del mundo yo no más quería hacer este reto como para espabilar un poco y ser más activa como en fue hace un año un año y medio ya que en las ocasiones de invierno había hecho una semana entera de vídeos fue genial esa semana la pasé re bien pero nada hay que actualizarse arre y además nada de eso quiero aprovechar mis vacaciones de verdad porque es creo que es el primer año después de mucho tiempo que no tengo que rendir nada en diciembre y tengo que hacer nada en diciembre así que nada me pone muy feliz poder dedicar mi tiempo y amor hacia ustedes y hacia mí y hacia mí misma red acá les voy a dejar el calendario esta es mi idea del calendario ok esto a una semana o a un fucking día puede cambiar pero nada acá les dejo por si les interesa algún día por si les interesa el contenido speedpaint si les interesa el contenido de mini animatics y cosas así puede estar dejando un par declaraciones en la pantalla lo más probable es que no cambie este orden si todo me sale bien nada pueden anotarse hubo este día se pitulismo a subir este vídeo voy a verlo que se yo he de avisar acá está todo el calendario me di dos descansos ok para mí los dos descansos son speedpaint con música de fondo y el vídeo durará tres minutos ese es mi descanso ok déjenme para mi salud y para la salud del canal ese es el calendario y voy a estar subiendo los vídeos a las 19 horas ahora argentina y chilena a las 16 en méxico y a las 17 en colombia agarré estos horarios basados en mis analytics así que no sé si no dije tu país no lo mencioné buscala ahora equivalente y ponemela acá abajo en los comentarios que también me interesa saber si me ve más gente de otros países no se lo descubrí el otro día en youtube studio y estoy re feliz aunque seamos tres monos locos yo los quiero nada más que decirles un buen blog más buenas vacaciones y me voy a la mierda que están en mi casa y me da vergüenza de grabar no 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 Gracias.